Hola, buenos días, buenas tardes, depende del lugar donde se encuentran. Bienvenidos a otro webinar de TecnoWebinar con Intelecta. Hoy tenemos a la ponente Gina. Hola Gina, Alonso, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Bueno, Gina nos va a hablar de solución centros de negocio de OpenBravo. Gina, sin más introducción, pasamos a tu exposición. Hola, buenas tardes, mi nombre es Gina Alonso y soy consultora funcional de OpenBravo en Intelecta. Hoy presentaremos la solución de coworking de OpenBravo para centros de negocio. A continuación os muestro la agenda que tenemos prevista. Realizaremos una breve presentación de Intelecta, enumeraremos algunas de las características de OpenBravo, revisaremos la funcionalidad que ofrece OpenBravo con la solución coworking y veremos una demo del producto. Intelecta es una empresa que ofrece servicios de consultoría y soluciones tecnológicas enfocadas a resolver las necesidades y retos que las compañías deben afrontar. Nuestros principales objetivos son promover la innovación, colaboración y comunicación. Somos partners de OpenBravo y ofrecemos servicios de consultoría, tanto funcionales como técnicos. OpenBravo es una plataforma de comercio y ERP con el valor añadido de ser además una plataforma de desarrollo. La compañía está compuesta por más de 90 profesionales y tiene oficinas en Pamplona, Barcelona, India y México. Sobre su expansión, mencionar que es la solución ERP y post-open source más extendida. Ha obtenido también numerosos reconocimientos a lo largo de su historia. OpenBravo es una solución moderna que nos ofrece un espacio de trabajo intuitivo y flexible, la posibilidad de personalizar los formularios, una herramienta de BI incluida y es una solución 100% web y accesible desde múltiples dispositivos móviles. La plataforma tecnológica se caracteriza por ser un entorno de usuario web y de alta productividad, incluir herramientas de reporting y análisis, ofrecer un modelo de seguridad flexible. Es una plataforma móvil, fácil de integrar con otras plataformas, tiene en bebida una herramienta de Workforce y BMP, incluye múltiples funcionalidades y es completamente modular. Los desarrollos están basados en modelos. Ofrece un entorno de desarrollo flexible y de alto rendimiento, una arquitectura escalable y múltiples opciones de despliegue. Como plataforma ERP, OpenBravo nos ofrece una gestión centralizada y única de nuestros maestros de datos, procesos de ventas, compras, gestión de proyectos y servicios, almacenamientos y stocks, producción y, por supuesto, el módulo de finanzas, donde se centraliza toda la información económico-financiera, incluyendo procesos de cobros y pagos, activos fijos y contabilidad general. Gracias a la plataforma ERP de OpenBravo, podemos ofrecer una solución completa e integrada, que nos permite gestionar los datos de todos nuestros terceros, los acuerdos y contratos con el cliente y ofrecer todos los servicios de un centro de negocios en un único sistema. En esta diapositiva enumeraremos algunas de las funcionalidades incluidas en el módulo del coworking. Los datos maestros nos permiten gestionar los datos de los terceros, definir los distintos productos, configurar los precios y gestionar las tarjetas de acceso. La gestión de contratos nos permite definir las plantillas de contratos, automatizar el proceso de facturación y gestionar descuentos y promociones. Incluye también funcionalidades para la gestión de recursos y reservas y ofrece un acceso al sistema para los externos o miembros de portal que permite acceder a un workspace simplificado con opción de autoservicio y poder reservar recursos. La demostración que hemos preparado os permitirá tener una visión global de las características de OpenBravo y algunas de las funcionalidades para la gestión de los centros de negocio. Vamos allá. Como ya hemos mencionado anteriormente, OpenBravo es un entorno 100% web. Esto nos permite acceder al sistema desde cualquier navegador. El acceso a este se realiza indicando el usuario y la contraseña correspondiente donde cada usuario tiene definidas las seguridades para acceder a las organizaciones y a las funcionalidades específicas. Vamos a indicar un usuario back office y su contraseña para acceder al sistema. Una vez el usuario acceder al sistema, le aparece su entorno de trabajo donde en la barra superior disponemos de los distintos menús. Tenemos las siguientes opciones. La creación rápida, que permite acceder directamente al formulario de creación de nuevos registros. Por ejemplo, un 9.0 o una nueva factura. El acceso rápido. Nos permite abrir cualquier aplicación realizando una búsqueda por nombre. La aplicación. Con esta opción podemos visualizar el menú accesible para el usuario. Y en la opción de las alertas podemos ver las que hay configuradas con acciones pendientes de realizar. También vemos el espacio de trabajo, que es la pantalla inicial y personal de cada usuario. En la parte izquierda visualizamos las vistas recientes, que son las últimas pantallas utilizadas. Los documentos recientes que hemos trabajado. Y también disponemos de la opción de añadir y modificar los widgets. Los widgets son aplicaciones que nos permiten acceder a las funcionalidades simplificadas y datos contextualizados. Son estas pequeñas pantallas que veis en mi espacio de trabajo. Estas facilitan un acceso rápido para el usuario. Vamos a empezar con la revisión del maestro de terceros. Vamos a acceder por el acceso rápido. Esta aplicación, el maestro de terceros, nos permite gestionar la información de cualquier tercero, ya sea cliente, proveedor, empleado, banco. Y podemos saber del tercero, pues sus datos personales, sus personas de contacto, qué servicios tiene contratados, la información de facturación, etc. Mencionar que es importante el diseño de las pantallas de OpenBravo se basa en unos estándares que facilitan la compresión y el uso del sistema. El principal componente es esta cuadrícula que se llama Grid y nos permite, por ejemplo, filtrar por cualquier uso, por cualquier dato de las columnas. Podemos personalizar nuestra propia vista y guardarla. Podemos esconder o añadir columnas, por ejemplo, si escondo organización, ya no la visualizo. Si la quiero volver a mostrar, la puedo mostrar. Puedo mover columnas. Y otra cosa muy importante de la Grid es que siempre la puedo exportar a Excel. Una vez ya hemos filtrado por el tercero que vamos a revisar, que también es, en este caso, un usuario de portal, entraremos en modo formulario para ver los datos personales del tercero, que se encuentran en la cabecera, como por ejemplo, el nombre, el NIF, datos adjuntos, que esta funcionalidad nos permite guardar en el sistema cualquier tipo de información no estructurada, como por ejemplo, el DNI o el contrato escaneados. También tenemos, aparte de los datos de cabecera, más información, como por ejemplo, en la pestaña de cliente, los datos de facturación, las posibles direcciones que tiene asociados este cliente, los contactos de este y de estos contactos. También tenemos el historial de las tarjetas de acceso. Desde la misma pantalla también podemos acceder, por ejemplo, a los contratos que este cliente tenga con nosotros. Vamos a ver, a revisar el contrato que tiene. Como veis, OpenBravo es multitarea. El sistema nos ha abierto una nueva pestaña sin cerrarla de cliente. Este es el contrato que tiene asociado nuestro tercero, que es un contrato de servicio de centro de negocios. En OpenBravo existen múltiples tipos de contrato y nos permiten parametrizar el comportamiento de cada uno de estos. Al acceder al contrato podemos ver los datos generales de este, como su vigencia o las condiciones de facturación. También podemos revisar los servicios contratados en el Invoice Plan Master. Por ejemplo, en este contrato tiene el servicio de alquiler de oficina y de atención telefónica. También podemos revisar el historial de órdenes a facturar, de las reservas o de los extras que pueda tener escogidos. Y también el historial de las facturas realizadas. Una vez revisados los datos de nuestro cliente, os mostraremos cómo nuestro cliente puede acceder al portal y realizar su propia reserva. Vamos a salir de OpenBravo. En la última parte del proceso veremos la facturación de su contrato y de sus reservas. Pero ahora accederemos al portal como el usuario de portal para realizar su propia reserva. Vamos a acceder. Al acceder con un usuario de portal, lo que nos aparece es un workspace simplificado según esté configurado. Mencionar que durante el proyecto se configura este portal para que pueda incluir información corporativa, noticias y o acceso a otras aplicaciones. En nuestro ejemplo, hemos incluido el widget de reservas y el historial de reservas. El historial de reservas, que es este, como veis, son todas las reservas que este cliente tiene realizadas. Vamos a realizar una reserva. Vamos a maximizar el widget para verlo mejor. Seleccionamos una localización. Comentar que OpenBravo nos permite definir múltiples localizaciones. Podemos considerar que una localización es un centro de negocios y al tratarse de un sistema multicompañía, multiorganización, podemos gestionar múltiples organizaciones utilizando un único sistema. Cuando ya seleccionamos la localización, vemos que el horario permitido de reserva viene definido por el color de las celdas. Si os fijáis, las celdas en blanco son las que están activas. También veis ya las reservas que este tercero ha realizado. Para realizar una reserva, podemos clicar encima de la hora que queremos realizar la reserva, le decimos la duración de la reserva, a qué contrato lo quiero asociar, la sala que quiero reservar, ponemos el nombre, compras, compras. Podemos seleccionar extras en esta reserva, visualizar la foto de la reserva y una vez ya rellenado en los campos, vamos a reservar la sala. Nos sale la notificación de la reserva, confirmamos y ya hemos reservado la sala. Si ahora vamos a refrescar el widget del historial de reservas, veremos la nueva reserva que hemos realizado. En este momento, el sistema nos ha generado un email de confirmación de la reserva y además, esta reserva, así como las extras seleccionadas, se incluirán en los servicios a facturar al cliente. Ahora, para proceder a la facturación, accederemos al sistema otra vez con el usuario Backoffice de nuestro centro de negocios. Vamos a salir. Concretamente, ahora seremos el departamento de facturación de clientes. Open Bravo nos ofrece múltiples opciones de facturación. Además, al tratarse de un RP, nos permite generar las facturas, libros de IVA, así como los asientos correspondientes, sin necesidad de realizar ninguna acción adicionada. Ahora vamos a ver el proceso. Este usuario es el responsable de ejecutar el proceso de facturación, que incluirá tanto los servicios contratados como las reservas realizadas, extras, etc. Vamos a abrir el proceso de facturación. Este proceso puede ejecutarse manualmente o automáticamente y de forma individual o masiva. Ahora, en nuestro ejemplo, vamos a seleccionar la organización, el tercero que vamos a facturar, el contrato que le vamos a facturar, que es el de servicios de centro de negocios. Le vamos a indicar un rango de fechas. Por ejemplo, vamos a indicar del 1 de enero al 30 de abril. En este momento, el sistema ha generado una propuesta de facturación, incluyendo todos los servicios contratados pendientes de facturar a la fecha especificada y las reservas pendientes. Entonces, si os fijáis, nos está proponiendo esta factura con todo el detalle de las reservas de sala que tiene realizadas el alquiler de oficina y la atención telefónica para este mes. Una vez revisadas las líneas y visto que son correctas, automáticamente vamos a crear la factura. Create invoice. Ya hemos creado la factura para este tercero. En este momento, Open Bravo ha generado en más los asientos y el libro de IVO correspondientes. Y una vez generada la factura, la podremos imprimir y enviársela al cliente. Vamos a revisar la factura que hemos generado. En Sales Invoice. Vamos a filtrar por nuestro tercero, Adam Scott. Fijaros que él ya tenía facturas, pero lo que hemos generado ahora es la de abril. Si queremos imprimir la factura, seleccionamos, le damos a imprimir. Ahora solo imprimir para que la podáis visualizar. Vamos a abrir. Aquí ya tenemos la factura creada con todo el detalle de las reservas y los servicios contratados. La factura también siempre se puede anexar al registro. Por ejemplo, si ahora le damos otra vez a imprimir, en lugar de solo imprimir, le decimos que nos lo adjunta. La factura ya queda adjuntada dentro del registro también. Nos la visualiza y si entramos en el registro, en datos adjuntos, tenemos el PDF de la impresión de la factura. Pues nada, con esto finalizamos nuestra presentación. Vamos a salir. Volvemos a la PBT. Y vamos a resumir en una diapositiva algunos de los beneficios que nos ofrece la solución Coworking de Open Bravo. Es un único sistema que tiene integrado el Coworking, el RPI y el BI. Tiene facturación de contratos y servicios, multiservicios, periodicidad y frecuencia, reservas de recursos, control y facturación integrada, una gestión única de terceros. Y es fácil de utilizar y de mantener. Sistema multipestaña, parrilla de datos similar a una hoja de cálculo, alta capacidad de personalización, facilidad de acceso a la información, colaboración y movilidad. Espero que el webinar haya sido de vuestro interés y estaremos encantados de resolver cualquier duda que se os haya podido generar. Podéis enviarme directamente un e-mail a la dirección que estáis viendo por pantalla. Muchas gracias. Gracias, Gina. Gracias a los que participaron. Fue muy explicativo y más la demo. Bueno, tienen el contacto de Gina por cualquier duda que tengan. Nosotros les sugerimos que pasen por la página de la agenda de TecnoWebinars, que la revisen para ver los webinars que tiene IT Latino junto con Open Bravo, con Intelecta. Gina, te agradecemos nuevamente por haber estado y por haber sido ponente de este webinar. y nos encontramos pronto, esperemos. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Chao, hasta luego. Chao.